hola chicos qué tal estáis bueno pues ya perdonaréis pero estoy un poquito emocionado rápidamente ha sido la historia si el viernes trabajando llega mi amigo un gran amigo y compi además y me dice pues estoy pensando en vender mi bici está quieto que si le estoy pensando vender y tal digo espérate espérate no hagas nada al día siguiente cojo yo mi orbea la pongo en internet un día un día tardó ya el nuevo feliz propietario de la orbea ya estará disfrutando de ella y por supuesto pues yo ya me he ido a por una bici que desde que se la compró mi amigo he ido me tenía loco me tenía loco así que sin más pues voy a presentaros ya a mi nueva adquisición a ver si lo digo bien Specialized Stump Jumper Bueno pues ya habéis visto vaya pasada de bicicleta macho bueno vamos a empezar a desgranar todas las historias que lleva vale bueno vamos a empezar por las bielas son las bielas SRAM esto esté así es el protector protector son las bielas SRAM y bielas de carbono con monoplato de 34 ovalado con eje press fit y el cartucho interior de rotor en titanio la pata de cambio SRAM GX es ya se veis es ya el legal está preparada ya para 12 velocidades para 12 velocidades porque ahora lleva un 1150 vale tengo el núcleo también de SRAM para 12 para el día que quiera cambiar a 12 velocidades las ruedas son unas progres en carbono con el eje turbine son las ruedas y el eje que lleva milton ramos el cuadro también completamente en carbono tija de carbono potencia y a manillar y volvemos al grip ship que tantas alegrías medio en su día 11 velocidades y pues eso muy rápido discos tanto delante como como detrás de 160 los frenos son los simano de ore x t es una barbaridad el cambio gris y es el SRAM x 0 el cuadro de la especialized STUP JUMPER precioso ha hecho el bloqueo en el manillar de la horquilla con ajuste en compresión aquí arriba la gomita del SAG y de lo dicho la compresión aquí arriba y el retroceso y abajo eje pasante eje pasante delante y detrás eje convencional con cierre Mavic la estructura del cuadro me parece súper bonita eso sí es del año 2018 lo poco que le he podido probar porque me lo han dado me lo han dado esta mañana es que esto va esto vuela y con un precio con un peso total de 9 con 8 kilos cuidado 9 con 8 kilos macho es lo que lo que comentaba antes en la en la orbe alma cuando la compré eran 14 kilos todo lo mínimo y con todo lo que le dice pude bajar un kilo con esto tres kilos menos que fijaos que no puedo decir más que maravillas de esta moto y todo carbono macho lo único el sillín que el siguiente que venía que éste sí que tiene que cambiárselo por uno anti prostático muy cuidada la bici y la verdad es que pues eso como el mozo que se llevó la mía sí hola si me hubiera si me hubiera conocido pues estaría tranquilo si supiese si fuéramos amigos y lo mismo que me ha pasado con con la especial ice de de mi amigo que la he comprado con los ojos cerrados así que pues eso bienvenido al al siguiente nivel y veremos ahora qué pasa a ver si ahora tiene razón lo que dice fernando si es el indio o la flecha así que pues eso bienvenida a la familia especial ice y y poco más así que seguimos probando la bueno chao qué rápida es qué pasada y 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 ¡Hostia, cómo absorbe! ¡Vaya sonido, eh! Lo de hoy va a ser una pequeña toma de contacto. El efecto placebo o el condensador de chuzo. ¡Yo qué cojones he sido que es! Pero me gusta, me gusta, me gusta mucho esta sensación. Bueno, bien, bien. Las cubiertas son las Bontrager XR2. En 220, por supuesto, tubelizadas. Tampoco había llevado nunca la potencia invertida. Yo pensaba que sí, que daba una posición más racing y daba más firmeza al tren delantero. Pero, oye, que voy muy cómodo, eh. Todo en las subidas, que hay que hacer un poquito más de fuerza con el plato 34. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! Y de los frenos XT, ¿qué os voy a decir? Jodo, qué tacto, qué tacto, pajarito, qué tacto. Bueno, pues en definitiva, como os digo, una bici espectacular. Lo poco que he podido salir hoy porque ahora me voy a mi casa que son las 3 de la tarde y hace un calor, que no se puede vivir. Y a partir del miércoles ya pues empezaremos ya a darle candela porque lo pide, lo pide, lo pide. Muy buena oportunidad. Muy rápida la venta de la Orbea. La verdad es que estaba muy bien y el precio también estaba muy bien. Y sobre todo la oportunidad de poder llevar ya una bici, una bicicleta de carbono, ¿vale? Así que bienvenida, como he dicho antes, a la familia Specialized Stubjumper. Y nos veremos por los caminos. Espero que os haya gustado el vídeo de la pequeña explicación. Y ahora sí, no dejes de pedalear. Ah, por cierto, por cierto, que se me olvidaba, se me olvidaba. Si no, Jorge me va a decir que 11 de julio, Aspanoa, niños contra el cáncer, Jorge Jurado, machada, desde este tigre de... ¿Qué voy a decir de Jorge Jurado? 31 veces la subida a las planas. Correcto, el Everest y Challenge. ¿Vale? Así que tendrá que subir 31 veces las planas de Cadrete. Y yo voy de 12 a 8. Aún así intentaré escaparme un ratico para grabar un recursico y darle muchos ánimos. Os dejaré aquí abajo por si queréis contribuir a Aspanoa en la lucha de los niños contra el cáncer, ¿vale? Así que, bueno, un reto para recaudar dinero contra esta terrible enfermedad. Y un abrazo muy fuerte para Jorge, ese titán. ¿Vale? Bueno, chao, chao. No dejes de pedalear, que si paras, te caes. ¡Pam! ¡Pam!